Lo que la gente no quiere entender aquí es que la gasolina a nivel mundial está carísima. Sí, loco. Sí, eso sí es verdad. ¿Qué onda? No, 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 está traje loco, de verdad. Yo he hecho 380 euros. ¿Qué? ¿Ese no está gasto? ¿Cuánto está la gasolina? 1,2 euros el litro. ¿Verdad que ya es por litro? Pero ven acá, Moisés, ¿tú crees que es tal como tú que compra Honda Civic? Él anda en un Mercedes pero disfrazado de Honda Civic. Él anda en un Mercedes disfrazado de tenis, que no es lo mismo. Pero, ¿es tal no lo que anda en una vaina de batería triple A? Oye, yo estoy seguro que yo me llevo a comprar el Camaro, el ZL1, el SS, y me va a dar cuenta de que tiene un motor de apazola. 500cc. Oye, tú te puedes comprar el Mustang, el Ford, el Mustang Eleonor. El Shelby, el GT500, el Shelby. El Eleonor te lo puede comprar y te van a relajar como quieras. Esa vaina suena como que tiene un catarro. Diablo, aquí no sirve, lo que no sirve. Yo tengo un Bugatti, loco, no soy posible. Tú puedes tener un Bugatti Chirron y van a decir que el Alfa te lo va a mandar quemado, top dollar. ¡Yay! ¡Ay, Dios! Que esos 12 cilindros en verdad son 6. Bueno, yo no sabía que tenía 12 nada más, pero bueno. No eran 12. Ah, no, son 16. ¡Bárbaro! 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 ¡Sigan! ¿Quién sube? ¿Quién más? ¡50! ¡50! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Cache mamá, huevo! No, pero ¿cuál es el tal el tuyo verdad? Será o será? 1.500. No, no, ella es... ¡Aqueroso! Si yo me levanto mañana lo veo, pero si no. No, ey, ya. A la carrera y se acuesta el gordo. Yo quiero dar mis gordos montados, ya. Pero esto es una mariconería. ¡Ven, mire, pájaro! A mí mañana se me descarga la llave. ¿Cuál Rainbow? Porque ellos están jugando, mamá. Uy, bueno, esto es que vaya con su internet. Bueno, es media hora de mañana para ti, ya. Está bueno para nosotros. ¿Qué fue? ¡Qué fue? ¿Qué fue? El jugador, pero no mentiroso. Ya, ya, no tienes que explicar tanto, que vas a meter el chito. Sí, sí, sí. Oye, oye, lo tratado de comunicarse con la gente ahora. Oh, oh, oh. Como con la gente. Con la gente. Cuando te dejan caer al chiquito, como tú hablas. Oye, 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 oye. Es diálogo, joa, que se pasen. No, joa, mira. Mira, joa. Una sala de ahí, pin el infierno tiene joa. Coño, al lado de Lucía. Lucía, de lo mío, bajate. Oh, mi hermano. Oye, ¿qué te busca aquí? De qué coño, tú sí duraste. ¿Tú sí duraste? Oh, ¿cómo que yo sí duré? Pero vea, aquí te estás esperando todo el mundo. El salón de la fama, muchachos, tiene joa. No, 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 no. Tengo un día justo. Oh, 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 oh. Es que reguixo pa' que no se sienta mal. Coño, oh, 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 oh. Loco de ADD. Eh, ¿qué cosa vamos a sacar? Es que si fuera algo, si fuera algo que tuvieras que ver tú, yo te digo, ah, eso, esa es, wow, una vaina, uno, ah, 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 ah. jajajaja tuve mmmm bueno mejor amigo eeehh romo 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 queremos romo no queremos contadores romo romo marín tu no veras nosotros con la bulla allá en Miami la policia no que si yo que romo por tu a la venga oh pero romo bueno eso es rompo yo no puedo creer de verdad que también las dure más de copiando se quedó descargando se qué caro vamos a sacar entonces voy a sacar una bicicleta pásame la tuya ven la tuya es roja la tuya es roja la tuya es roja mira muestra advertencia numero uno cuando estemos allá nunca salte con esa vaina y que es lo que vamos a sacar conociendo el tal ay el cripi vua o por pero y va a salir y va a salir y va a salir huyendo en cuero y tu pero dios mio coño maldito gordo que sale en cuero uno allá en su casa loco pero gordo el diablo coño no una vez que tu cruzaste huyendo loco 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 chacho loco jugando tranquilo y cruzaba el gordo huyendo en cuero y no mira pero venga cuando teniamos que salir pude jugar coño que es lo que vamos a sacar y va a tu preguntar Pedro Luis tu viste la serie de Ragnarok la de Netflix no me he tripido mucho en verdad está como es que si no es la segunda temporada no la he visto todavía porque es que ese Thor está como como un moise pero no es Thor no es Thor coño loco loco diga oye hasta que ese tigre no se ripó que balbara que lo ¡Digan que lo que le da un martillazo en una freta ahí mismo! ¡Exacto! Eso es lo que uno quiere ver, ¡coño! ¡No! Es que si yo pago un martillazo en una freta, ¡coño! Es una de las cosas que más me ha maquillado de mal, porque es verdad que Thor es mejor dando risa, el actor. Pero, ¡coño! Un actor que... ¡Ah, qué sé yo, que yo te puedo matar a ti! ¡Por Asgard! ¡Por Odi! ¡Ah! ¡No, pero Thor! ¿Qué te puedo matar? ¡Ah! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¡Ey, diablo! Ya, ese disparate de serie loco, la de Master of the Universe, la Revelation. ¡Loco, qué decepción de serie loco! Hicieron una secuela de Master of the Universe, donde sale He-Man. ¿Verdad? ¡Ah! ¡Que la historia va a ser centrada en He-Man, qué sé yo qué! Cuando tú ves el primer capítulo, tú te quedas hasta con una lágrima de la decepción, de esta mierda del... ¿Sabes cuál yo quiero empezar a verlo? Pues Invincible Man. ¿Cuál? Invincible Man o Invincible Man, ¿cómo es? ¿El hombre Invisible? Invincible o Invisible, no sé... ¿Y Invincible van a ser los muñequitos de Amazon? Esa misma, esa es. Ya. Esa de que dura. Pero tú no tienes el Prime ahí en el play. Sí, lo que pasa es que te terminan la Ragnar a ver. Coño, tan duro que son esos muñequitos. Yo me acuerdo cuando yo los vi, es tarde y les va a gustar esa vaina. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! El primer capítulo muy heroico y tú... ¡Oh, no! Hasta los últimos cinco minutos yo me quedé con la boca abierta y yo... Estos son los muñequitos míos. ¿Cuánto dura el capítulo? Eh... ¿Cuarenta minutos no es tarde? No, no, no. Cinco, cuarenta... Pero loco, esos muñequitos están de todo. Oye, ¿cuánto temporada tiene? Eso tenía más sangre que Kill Bill. Yo vi, yo vi... Yo vi un par de vainitas, pero... Loco, The Voice parece... Oye, The Voice parece una vaina de niña, eh. Eso me dijeron que... Eso es común The Voice pero animado. Sí, sí, sí. Eso tiene... ¿Cuántos capítulos eran? Vende, no. Diez, diez, doce, por ahí. Ya te cargó la baña del lobby. Te estás copiando la otra. Güey, ¿cuál carro es que vamos...? ¿Qué clase? ¿Qué es lo que vamos...? ¡Pero díganme qué clase que vamos sacando?! No sé, tal, le di tú, que tú a ver que siempre está... Que... 300, N300 ya. ¿300? ¿N300? Sí. Sí. ¿De fábrica o preparado? ¿Cómo es esa categoría, no es? Sí, categoría. De fábrica están ya preparados. De fábrica, de fábrica. Ah, ladronazo. Ladronazo. ¿Pero algún problema? Ah, acá. Bueno, sí, este es el carro que él tenía en la primera, espera. Paya. ¿Dónde está...? Paya. ¿Dónde está...? familia tengo que poner el color y la vaina que tenían en la primera película es por soft que soy donde voy adiós donde estoy con mi tumbado colorado colorado con la familia loco oye me oye me oye me lo que no son el padre del man en verdad yo me sigo preguntando es verdad que toretto el uso el charger al final en la primera pero al principio él tenía un rx7 que pasó ahí yo esa parte ah bueno porque tú sabes que él dice que él le tenía miedo al carro y que si yo sé no no pero el rx7 lo dejó tirado en un parqueo acuerla y no lo volvió a usar manunca él parece que se lo dejó al valet coño ese carro estaba durísimo pero qué es esto mira Pedro tú tienes la policía loco habla igual que en la película loco familia el poder de la familia ¡Gracias! ¡Aaaaaaaaaa! Terecho en esta vuelta se volvió tol de verdad. ¡Cápate loco! ¡Cápate! Familia... Gracias familia... Pero ustedes están en el turismo Sí... ¿Qué policía que ustedes están hablando? ¿A qué cara policía? Ah... vamos a ver... ¡Toma policía! ¡Ella es caroso! ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! Llegó la ley, ¡pum! y te explotan dos gomas, y tú lo que te explotan es un cinturón. Por el poder de la familia. Poli, tengo doscientos ahí. Pa' la cena. Además, me acuerdo, papi, una vez que uno me lo pararon, ¿no? Que pa' la cena, qué sé yo qué. Y él tenía un gracismo de plátano, loco. Mira tú. No, pero tú querías, tú querías cena, mira. Mira tú, ¿no? Loco. Oye, a mí tiene una risión, pero tú tienes que ser normal, ¿no? Mil. Yo me estaba curando, coño. Y después se preguntan quién salió este muchacho. Y mira esa vaina. Coño. Un gracismo de plata. No, 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 porque yo he visto vaina. No, detalle, pero esa es la policía de la Movante. No, ¿verdad, loco? Todos los Movante eran ahí mierda, coño. Yo también, ¿no? ¿Cuáles eran los Taurus, no es que tenían? Un gran victoria, yo creo que era. Loco, oye. Un gran victoria que viene atrás a un carrera, a un carrera gente. ¿Cuánto nos queda? Yo dije, pero venga acá. Un gran victoria. 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 T tiempo que 300 caballos era el diablo, ¡300 caballos! ¡Uh! Y que tú, tú vas a 300 km por hora y ya tú te estabas matando, ¡ la velu! ¡au! Y yo si la velocidad, ¡qué daño McQueen! El entrenador de flash Bueno, no teníamos rotado No, no, esa serie sí es mala, loco, diablo Que dispararon, la jodieron, la jodieron Loco, una empada de electricidad, loco Yo dije que no, pero este tal gol ahora Loco, mi ideal Yo dejé de verlo, en verdad Tú no viste cuando Vaina le hizo un bukake, Goldspeed Un bukake, le hizo, tú sabes que el bukake Él sabe de eso Chacho, tiran a flash en el medio Comenzaron a tirarle unos poderes traños Y todo el mundo como, güey, ven acá Sí, pero el actor no va a venir ¿Sabes que el maldito carro te es? Quita ese carro Goma dura, coño, esa que es la goma dura Goma dura, Moisés, Moisés, porque te tengo que coger ¿Eh? Quita lo de una vez, tú lo quitas de una vez y ya No, te necesita lo de una vez Por favor Por favor Güey, güey, ya le están dañando la gráfica a este juego Dice, pa' que se vea mejor Se lo va a meter ¿Qué tal? ¿Le va a salir la actualización ya? ¿Ves? Moisés, la goma es suave, Moisés Yo he visto tramposo, loco, pero tú Yo he visto tramposo, loco, pero tú ¿Qué va a hacer con se de qué, mamá huevo? ¿De, de, 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 ¿va a vete el cuñazo? Que va a salir Wakanda forever, una vaina, ahí joya chala no por fritar si te echas la nuevo cu ñazo No yo se ente pa que no Casi invento fuera en la vida real, loco. Casi invento fuera nosotros, pensando por el lado, diciéndote esa vaina. ¡Cambias de tres cilindros! La bociadera y la bulla. Francisco, esto no es la Duarte, Francisco. No se rebasa por la derecha. Francisco está casi pintando el techo de amarillo y verde y comenzando a cobrar 25. Chacho. El poder de la familia. ¡Familia! 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 Esa es bien la de carro que tiene Tali, loco, eso es peso pluma. Pero el tuyo pesa menos, loco, ese carro le pasó también duro por el lado y lo volca. No está loco, ¿sabes lo que pesa el carro de Tali? Ah, no, espérate, el de Tali es más chiquito. No es tan grande como se ve en los juegos. Exacto. Los juegos tuvo una desgracia de carro, el camión. No, es tan grande como se ve en los juegos. No, es tan grande como se ve en los juegos. Pero este es Tali del diablo, loco, de verdad. ¡Nierda, loco! Nos fuimos todos ahí. Yo por estar mirando el show. No está ni lo peor. Este no es tan grande como se, tú sabes lo que la no es tan grande. ¿Qué, no es que unto qué es? La goma te sotea. Ah, la goma, sí. ¡Yo no voy a contar que es ahora que voy a matar. Yo es lo que voy adelante para que tú veas que quiera. Si eres palomo, nada más tenia el retrovisor, pasó a todo loco, lo vi que pasó a ti, mierda loco a todo lo que hay de esa machista cojola, quería chocarme nada más chazaroso Es la madre demasiado ahí, como Moisés se la abrió a Pepe, de Mera Yama, que ponga pero no, que tu sabes que sale la verdad, un poco me siento mirada de hacerse a la madre libre ¿Como? 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 Esto es nada más Mira, te bajas y te moviste de malito a la boca Yo prefiero que gane el toque, gane el tali Loco, me lo hicieron algo a la grafica de este juego, porque yo estoy viendo para dentro del carro y no se ve la, nada más se ve como la silueta del, del asiento, no se ven detallado como antes Yo estoy viendo la vaina, loco, lo... la sombra, del guía, como pixeleada, esa... Exacto, se que yo estoy viendo la vaina, pixeleada por dentro Papá, ya le están haciendo su vaina, para que cuando salga a las 7, ahhh Yo creo Papá, lo he cajado, es que yo... Osea, tu sabes lo bien que sale este juego cuando salió, mo... Osea, esto es lo que era durísimo Ahora como que tiene la sombra, como más jodida, yo no se... Se ve más pixeleado, no se por qué Coño, me voy a buscar un carro GT3 GT3 ahora? Si Pero lo voy a poner con vaina, coño Te voy a dejar de pinta para tocar en otra Si Pero lo voy a poner con, con balance vaina Pa que tal y no va a estar su, con su, ajá Con su trampotequita, mera Oh, no, 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 no ¿Vale? Vale. ¿Qué pinta pongo? La Pinta pongo Eh... Este es paquete. Ya, esta tipacita buena, Dios mío. ¿Conocen a...? Comparte, comparte. Ey. Una compatriota de Tarly Taquila. La Rosalía. Yo la vi en verdad, banderías. Más hablador. Oye, me cruzó toda la vaina para pasar por ahí a todo lo que da. Intercontinental, loco. Hasta Pepe se quedó mirando así. ¡Qué mierda! Me ganó, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué un mito pasó la lengua del Swamp? Así me mito, la dos lenguas de Pepe y la de Tarly. Y oye, me le pasó el robo a la de Pepe ahora mismo. Pero hasta me cambié el vaina, que no me di cuenta que estaba lloviendo. Lo dejo lloviendo. Da igual. En verdad no, porque le puse la goma que... ¿Cuáles son las gomas de lluvia? No, no, yo la puse que no se puede poner. Ah, ¿tú le pusiste que ponga toda la vaina? No, quítame la lluvia, ¿eh? Quítame la lluvia. Ay, que no tenga nada. Eh, hombre, no. No, 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 no.